Dua Lipa acaba de sacar un discazo lleno de referencias arquitectónicas. Aquí utiliza una casa del estudio de Norman Foster. Aquí se inspira en unos artistas suizos para crear estas escenas de colores. Y aquí hace unos cambios de escala increíbles entre varios espacios preciosos y medios de transporte como barcos, aviones y coches. Y hoy quiero que hablemos de todo esto porque es que es muy guay. O sea, está el disco lleno de referencias arquitectónicas escondidas. Si no te las cuentan, pues igual no te enteras. Y entonces, pues por eso he venido yo aquí a contaroslos. A hacer mi labor social del día. Este vídeo está hecho en colaboración con el nuevo disco de Dua Lipa, que es una cantante británica que sacó su primer disco hace tres años y ahora acaba de sacar su segundo disco. En mitad de una pandemia, o sea, que nos ha salvado a todos. Porque ahora mismo no hay nadie más haciendo pop. Yo te lo digo porque es así. La canción que abre el disco es Future Nostalgia. Future Nostalgia. Future Nostalgia. Future Nostalgia. Nostalgia futura. Es la canción que le da nombre al disco. Es un nombre como paradójico en sí mismo. En tanto que la nostalgia suele estar asociada al pasado, no al futuro. Y en el fondo tiene mucho sentido porque todas estas canciones son como música disco de los 70, 80, pero a la vez con todas las sonoridades del pop actual, moderno, de ahora. Pues esta canción tiene un montón de referencias a la arquitectura. Nada más empezar dice... Yo ahí siento como un warm feeling inside. Pues la cosa es que el videoclip está grabado en la Skywood House, que es del estudio de Norman Foster. Es una casa muy minimalista y Dua Lipa se pasea por aquí bailando con aire como descarado y gamberro, ¿no? Que es como es la canción. Entonces lo que mola es el contraste entre ese descaro y la propia casa, porque es que tú mía como en la casa, tú fíjate bien. Si es que no tiene de nada, no tiene casi ni tabiques, ni puertas, ni de nada. Esta es la planta de la casa. Es como si con un trazo ya hubiera delimitado el espacio del salón. Con otro trazo delimito el espacio de los dormitorios y los baños. Y con otro trazo delimito la zona del garaje. Es como la mínima expresión de una casa. Es la pureza de la línea, como si con un gesto hubiera conseguido envolver un espacio sin necesidad de poner cuatro muros, aquí una puerta, aquí un tabique, aquí un sofá, aquí un no sé qué. No, todo eso es ordinario. Las cosas tienen que ser sutiles, tienen que darse a entender. Es que la idea es esa, no me lo estoy inventando. Entonces claro, en mitad de esta casa, ¿no? Que es como tan así, no sé cuántos, de pronto está Dua Lipa paseándose por aquí en Bragas. Yo creo que es muy apropiado. Bueno, esta casa ha ganado varios premios, ¿eh? Y ha salido en películas y en series y en fotoshoots y en videoclips y de todo. O sea, que respect a la Skywood House. Está claramente influida por la arquitectura de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es el que hizo la casa Fansworth, que es una caja de cristal imita del bosque. Claro, esta casa, así ahora a lo mejor no os llama la atención. Porque ya estáis muy acostumbrados a ver cosas mucho más impresionantes, videojuegos en los que hay cosas mucho más guays. Entonces esta casa es como, pues ok. Pero tened en cuenta que a mediados del siglo XX esta casa era algo absolutamente insólito. Porque en esa época todavía se hacían casas de piedra. Y simplemente que alguien hiciera una casa de hormigón armado ya era una modernez que te cagas. Pues imagínate una casa de vidrio, que no tiene de nada. Pues claro, este tipo de arquitectura, como bien dice Dua Lipa, cambió el juego en la arquitectura. Cambió el juego por completo. Fue una revolución. Entonces la casa Fansworth es como un statement, casi como un manifiesto. Porque él está poniendo en valor los nuevos materiales que se están descubriendo y desarrollando en el siglo XX, como el hormigón armado, el acero, el vidrio, etc. Que permiten construir espacios mucho más amplios, con muros mucho más finos, ventanas mucho más grandes, por las que entra muchísima más luz. En contraposición a las casas de muracos de piedra, con un montón de tabiquería interior y de cortinas y de alfombras y cosas que sobran por todos lados. Que eso yo estoy súper a favor. A mí me gustan los espacios fluidos. A mí esta compartimentación obsesiva. Estas casas que están todas llenas de tabiques de... Hay un tabique que separe el salón del comedor, otro tabique que separe el comedor de la cocina y otro tabique dentro de la cocina que separe el armario de la escoba. No puedo, tío. O sea, yo no puedo vivir en una matriusca. O sea, a mí eso no me lo hagas. A mí dame un espacio fluido y yo ya me organizo. Tú confía en mí, arquitecto, confía en mí. Que yo ya me sé organizar yo mi casa. Bueno, pues es lo que hizo mi ex Van der Rohe. Por eso hizo esta casa. Como la mínima expresión. Y de hecho, ¿te crees que yo estuve en esta casa? O sea, es que temeas. Mira, aquí estoy yo en la casa. Con el pelo moreno, claro. El pelo natural, porque esto es de muchos años. Y aquí aparezco yo comiéndome un pilar. Y aquí aparezco yo debajo de la casa. Bueno, pues justo después de este verso, Dua Lipa menciona al arquitecto John Lottner. Que es muy famoso por su aportación a la arquitectura Googie. Es esta especie de arquitectura como futurista de los años 50, 60, 70. Que está influida por la era del coche y de las naves espaciales. Es una arquitectura como muy atrevida y muy descarada. Como es Dua Lipa en realidad. O sea, es que me parece que viene muy a cuento que Dua Lipa mencione de entre todos los arquitectos a John Lottner. Bueno, pues después de todo esto, de pronto Dua Lipa rompe en el estribillo. Además de manera literal, porque sigue un ruido de cristales rotos. Que es un tematísimo, es un tematísimo. Luego, más adelante en la canción dice... Entonces, con esta frase vuelve a hacer un guiño a la arquitectura, a la caja de cristal de Mies van der Rohe. Y con este verso lo que yo interpreto que está diciendo es que no puedes ser un artista revolucionario, si vives en una caja de cristal donde sientes que todo se va a romper todo el rato. Y no te atreves a tocar nada. Porque dices... ¡Ay, que se rompe! ¡Ay, no sé qué! Vas como de puntillas con cuidado. Porque de hecho, justo en ese momento del videoclip, se sube encima del tejado de la casa a romper cristales. Entonces me parece que lo que está diciendo es... ¡Rompe los cristales, coño! ¡Libérate! ¡Rompe la caja de cristal sin miedo! Necesitas como... ¡Despertar! O sea, el gesto ya simplemente de ponerse encima de la casa y pisarla, ¿no? Es en plan de... Yo estoy aquí con mi santo coño, ¿eh? Encima de esta puta casa. Y me vas a decir a mí que me baje. Pues no me lo dice nadie. Pues hay un toque ahí como de liberación, de romper cadenas, de desinhibición. Entonces a mí esta es una narrativa que me llega mucho. Porque yo siento que yo siempre he sido como muy en plan... Estas son mis cosas. Están así colocadas en su sitio. Y estos son mis apuntes. Y no se pueden doblar ni romper. Y este es mi libro. Que parece que nadie se lo ha leído. Porque no está toqueteado ni nada. Entonces ya llegó un momento. Hace ya muchos años en el que de pronto sentí como que todas las cosas que tenía alrededor parecía que no estaban vividas. Y entonces cambié el chip. Y cada vez que me leía un libro pues lo subrayaba, lo doblaba, arrancaba una página. Que se note que este libro ha sido vivido y leído. Hombre, por favor. Madre mía que estoy aquí como con cuidado de que no se rompa nada. Pero ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo de que se rompa? Rómpelo. Rómpelo con lo que tú quieras. Rómpelo. De manera metafórica. Porque la caja de cristal de Mies van der Rohe yo la respeto mazo y no la quiero romper. Es como que estamos aquí trenzando conceptos, hilando cosas para llegar a conclusiones. ¿Estás conmigo en esto o no estás? Luego repite el estribillo pero con los acordes un poco cambiados. Mira, ya verás. Es que como que hace el estribillo como un poco más meloso. Como más oh no sé qué, no sé cuántos. Madre mía. Mi explicación. Es que si estuviera aquí Jaime, ¿eh? ¿Pero sabes lo que está haciendo Jaime ahora mismo? Te lo cuento. Está haciendo un directo de Twitch. Te ha ido a Twitch. Pues yo ni entro ni salgo. Otra de mis canciones favoritas es Physical. Pues esta canción tiene dos videoclips. El primero es el Workout Video que está grabado en un edificio que está hecho como de azulejos blancos y pavés. Es una estética que se popularizó mucho en los 80. Es un edificio súper guay y viene muy a cuento porque esta canción está precisamente inspirada en la estética de los 80 de Olivia Newton. Y también está grabado en un espacio así como de azulejos. O sea, lo que te quiero decir es que Dua Lipa no da puntada sin hilo. Es lo que te quiero decir. ¿Te ha quedado claro? Y el segundo videoclip de Physical es el oficial y está grabado por Canadá. Y es una pasada. Está grabado en este espacio que forma parte del Fira de Barcelona. Es un espacio, como veis, pues muy industrial. Este es un plano de la nave. Y esto de aquí es un espacio cuadrado que está cubierto con una cúpula enorme, toda hecha de acero, con una hilera de ventanas y un óculo arriba del todo. Que es que parece la Catedral de San Pablo pero del siglo XXI. Bueno, pues aquí es donde se graba todo el videoclip. Todo el concepto del videoclip está basado en este diagrama, que lo hicieron unos artistas suizos en los 80. Hay cuatro conceptos principales, que son humano, animal, emociones y batería. Entonces la intersección de cada uno de estos conceptos genera a su vez tecnología, cultura, piel y lealtad. Que a su vez generan espíritu, carne, sentimientos e instinto. Y la intersección de todos estos conceptos, el culmen de la civilización y del mundo y del ser humano y de todo, es el orgasmo. A mí en el fondo me parece que tiene mucho sentido. Entonces en el videoclip de Dua Lipa recrean este diagrama asociando un color a cada uno de estos conceptos. Entonces a partir de este diagrama construyen una escenografía hecha a base de círculos de colores a distintas alturas. Y cada uno de los círculos es una escena, que tiene asociado un elemento distinto. Entonces Dua Lipa se va a ir paseando a lo largo del videoclip por cada una de estas escenas, que las vamos a ir viendo. El videoclip empieza con la escena del círculo rojo, que se correspondería con el concepto humano, como si fuera el corazón del humano. Y justo ella en la canción está hablando del amor. Luego pasa la escena que estaría asociada al concepto de tecnología y que tiene un diamante flotando. Y justo ella en la canción dice la palabra diamante. Luego pasa la escena asociada al concepto materia, que parece una escena así como nocturna, porque tiene unas luces colgando y un coche así muy bonito. Y después pasan a una escena en la que hay pintado en el suelo una especie de pozo enorme, que al principio te crees que es real, pero luego te das cuenta de que no, de que está pintado. Justo cuando ella en la canción dice la palabra simulación. Después pasa a una escena decorada con nubes y niebla, como si estuviera flotando en el cielo. Es como si estuviera dando a entender que ella no necesita ir al cielo a vivir una vida mejor, sino que la vida en la que ella está en la tierra ya es la que ella quiere, ¿no? Algo así. Entonces, como veis, todas estas mini escenas que van creando, pues están relacionadas con lo que Dua Lipa va diciendo en la canción. Es muy bonito, es muy teatral. Porque además, a lo largo del videoclip tú ves la escena en la que está Dua Lipa, pero ves también todas las demás en las que hay gente bailando. Es como que la escenografía está ahí todo el rato. Y esto me interesa mucho a nivel espacial, porque siento que han construido un paisaje artificial a base de escenas dentro de un entorno industrial. Y me recuerda a un proyecto que hay en el Matadero de Madrid, que es precisamente un paisaje creado a base de escenas dentro de una nave industrial. La nave industrial es el espacio más grande del que solemos disponer y normalmente se utiliza para la industria. Pero este tipo de proyectos plantean la pregunta de qué pasaría si tuviéramos que habitar nosotros la nave industrial. Si tuviéramos que bailar en ella o vivir en ella o existir en ella. Pues claro, lo primero que te pide el cuerpo es delimitarla en zonas. Porque es un espacio muy grande que no tiene fronteras, entonces como que te abruma. Hay una cosa que me gusta especialmente, que es que durante todo el videoclip se ven todo el tiempo las instalaciones. Se ven los focos, las cerchas de las que están colgados los focos, los cables... Incluso hay un momento en el que se ve una grúa donde yo me imagino que había una cámara grabando o algo así. Esto me gusta porque siento que no les da miedo mostrar como las tripas del vídeo. Mostrar el behind the scenes en el propio vídeo. Porque al final este videoclip se parece más a una obra de teatro que a un videoclip. Bueno, ya al margen del videoclip, la canción me parece un temazo que te cagas. Da subidón, me da energía, me da alegría y a la vez tiene un toque como un poco melancólico. Y es como... Es lo que a mí me gusta. Otra de mis canciones favoritas es Break My Heart. Hay una cosa que me gusta especialmente de esta canción, que es todos los silencios que tiene. Que de hecho, si ves el archivo, se notan ahí como todos los silencios. Y eso, a la hora de escucharla, es que es increíble. Porque de pronto hay un silencio y luego de pronto explota la canción. Y luego hay otro silencio y vuelve a explotar. Entonces es como... Que te mantiene de intención. Que me encanta, tío. Es que me encanta. Es un videoclip muy retrofuturista, que juega mucho con las escalas. Hay una escena en la que se ve un coche, que de pronto se convierte en un coche de juguete. Otra escena en la que está dentro de una habitación de hotel. Y de pronto, esa habitación se convierte en el interior de un barco que ella misma está manejando. Hay otra escena en la que se mete en la bañera y de pronto eso se convierte en una copa de champán. Y aquí está bailando en una pista de baile y de pronto se convierte en una ficha de dominó que ella misma tira. Además, es curioso porque todos los espacios que aparecen en este videoclip, a mí me recuerdan mucho a la arquitectura de John Lautner, que es el arquitecto que ha mencionado en la otra canción. Quizá por estas geometrías así tan descargadas, ¿no? Este bar así con picos es muy John Lautner. O esta sala de baile que es como octogonal, que podría ser el interior de la quemosphere de John Lautner, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, a mí me parece que está todo como muy en la... Bueno, lamentablemente, mi canción favorita del disco no tiene videoclip. A esta canción le pasa lo mismo de que tiene silencios y luego de pronto explota, que es que a mí eso me da la vida. Es que me encanta, tío, me encanta que haga esto. Por eso es un disco que te da subidón todo el rato, porque no para de hacer pausas y luego explotar y pausas y explotar y pausas y explotar. Es como, claro, es que así tiene que ser. Mira, hay otra parte que me flipa también, mira, que es el mismo efecto. Me encanta, es que me parece un temacísimo de bailar, de amor, de felicidad, de libertad, de pasárselo bien y todo, todo el disco es un poco así, ¿eh? De verdad te lo digo, de verdad te lo digo. Tenéis que escuchar este disco. Yo creo que os va a venir muy bien, pero bueno, vosotros veréis. Bueno, 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 lo que viene ahora. La canción de Levitating, otra de mis favoritas. Además es que la canción está llena como de risas, de gritos, de júbilo, de alegría, de coros. Mira, escucha. ¿Lo has oído ahí las risas? Es que me encanta, Dios, es que es un temacísimo, me encanta. Oye, pues esta gorra así amarilla con el pelo azul no queda mal, ¿eh? Os dejo en la descripción el link al nuevo disco de Dua Lipa, que lo podéis escuchar en Spotify y ya me diréis qué os parece, a ver qué os parece. Es que es muy divertido el disco, de verdad, yo creo que os va a gustar mucho. A mí me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando en bucle, pase lo que pase. ¡Bueno, adiós! ¡Bueno, adiós!